Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo hoy Hoy hablaremos sobre un tema interesante, ¿no? Mbappé Lleváis mucho tiempo esperando que yo hable sobre este tema No me he pronunciado hasta ahora Ha pasado ya mes y medio No es que tengamos mucha más información que la que teníamos en su momento Cuando ya se hizo oficial su renovación Pero, bueno, si hubo esa entrevista de Florentino Yo creo que fue un punto interesante Y realmente, yo quería tomármelo con calma Yo no tenía ningún tipo de prisa Podría haber hecho un vídeo rápido cuando saltó todo Y seguramente habría tenido más visitas y todo Pero no tenía ninguna necesidad de hacerlo Y lo hago ahora Con toda tranquilidad, toda la calma Y después de todo lo que ha pasado Ya mes y medio después del anuncio oficial, ¿no? A ver Hay mucha gente que quiso hacer la coña Que quiso reírse Ah, lleváis con Mbappé fichado 3 años, no sé qué Bla, 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 bla Mira, me dais mucha pereza Sinceramente A mí me afectó cero La renovación de Mbappé No me dolió lo más mínimo No me dolió lo más mínimo Os explico por qué Es que es muy simple Por lo visto Se pensaba que había un acuerdo firmado desde enero Parece que no era un acuerdo firmado Había cosas firmadas Pero no O había algo apalabrado Por lo menos Desde el mes de enero Pero No llegaba a haber ningún documento vinculante Que hiciese que A lo mejor tuviese que pagar Para enseñarme una penalización En caso de renovación No, no existía No existía eso Pero sí existía la palabra del jugador En conversaciones con Florentino Pérez Rodríguez Presidente de Real Madrid Confirmado por el premio Florentino Que es que esto no me lo estoy inventando yo Y Como bien explicó Florentino Pérez Dos semanas antes Quince días antes De que se Se hiciese oficial la renovación Parecía que estaba todo hecho Y todo encaminado A que Mbappé fuese jugador Del Real Madrid Así apuntaban las informaciones Y así Lo dijo Florentino Pérez Que es que esto no me lo estoy inventando yo Que es que lo dijo Florentino Quince días antes de que se hiciese oficial la renovación Mbappé Iba a ser jugador del Madrid Esto es así Quiere venir a Reiros Reiros A mí me da absolutamente igual El Real Madrid acaba de ganar En la 14ª Champions La Champions más épica de la historia ¿Tú te crees que a mí me importa ahora mismo Si Mbappé viene o no viene? Mbappé que se vaya a la mierda Mbappé que se vaya a la mierda ¿No? A ver Yo estaba completamente convencido De que iba a venir Y a mí Eso lo dijo Mbappé Es que yo lo que estoy diciendo No es información Ni es opinión mía No, no Son cosas que podéis buscar Son públicas Cosas que dice Florentino Cosas que dice Mbappé No sé Si Mbappé dice que tiene el sueño Si Mbappé dice que el año pasado Se queda llorando cuando cierra el mercado de traspasos Si Mbappé tiene apalabrado Con el Real Madrid ¿Veniré la próxima temporada? Si Mbappé finalmente no viene ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Todo apuntaba a que venía? ¿Sí? Dos semanas antes De que se anunciase la renovación Iba a venir Todo era para que viniese ¿No has venido? Oye, tú eres el que ha perdido Es que no es el Madrid que pierde El que pierde es Mbappé Mbappé ha perdido la oportunidad de jugar en el Real Madrid Y probablemente no va a jugar ya en el Real Madrid Para mí Ya no debería jugar en el Real Madrid Todo este show que se ha traído Con la madre saliendo a hablar con no sé quién Con todo el rollo este de Qatar Cuando lo tienes apalabrado con Florentino Y pierdes tu palabra En dos semanas Para acabar renovando Mbappé para mí ya No debe jugar en el Real Madrid Él ha perdido la oportunidad de Real Madrid Es que el que pierde es Mbappé Por eso a mí no me dolió lo más mínimo Que no viniese Que habría sido un fichaje de la hostia Porque el Real Madrid sería un fichaje de la hostia Si es el mejor jugador del mundo Y no va a dejar de ser el mejor jugador del mundo Por muy rata que sea Es el mejor jugador del mundo Pero El que pierde es él El Madrid sin él Acaba de ganar la Champions ¿Qué me estás contando? Madrid tiene alguna generación de futbolistas increíble Una que está acabando ya Que ha ganado cinco Champions Y otra que ya estaba empezando a venir Con los jóvenes Mbappé habría sido Sumar y potenciar más el proyecto Pero el Madrid ya es un equipo ganador El Madrid tiene un proyecto increíble Y no necesita Mbappé para ganar Lo ha demostrado este año No necesita Mbappé para ganar El que necesitaba al Madrid era Mbappé Mbappé necesitaba más al Madrid Que el Madrid y Mbappé Esto es así Esto es así Esta es la realidad Ahora me diréis Bueno, si el Madrid no hubiese ganado la Champions El discurso habría sido diferente Pues evidentemente habría sido diferente Pero es que Madrid ha ganado la Champions Madrid ha demostrado que es el mejor O que puede ser el mejor No siempre va a ganar la Champions Ahora, ¿no? Pero ha demostrado que puede ser el mejor Y él es el mejor Pero se ha quedado un equipo perdedor Se ha quedado un equipo perdedor Y en el que probablemente no va a ganar No va a oler la Champions Es que probablemente no va a oler la Champions Con el equipo de muertos que tienen allí Es que al final lo que digo No me afectó lo más mínimo Porque es que él lo tenía en su mano Para decir Voy al Real Madrid a hacer historia Y no ha querido Es que no ha querido No ha querido él El que pierde es él El Madrid no pierde El Madrid que pierde El Madrid se está ahorrando Los shows de Mbappé ¿Eh? Todo el show este que ha montado Con la familia Con el no sé qué El Madrid se está ahorrando Todos estos shows Que si después Imaginaos dentro de unos años Que Madrid hubiese tenido que renovarlo ¿No? Pues habría montado otro show Para la renovación Y para subir el sueldo Bueno, bueno, bueno Es que habría sido esto un espectáculo Y cuando digo Que ya es imposible que venga Es que Mbappé Es que Mbappé Lo ha fichado el Paris Saint Germain Porque es prácticamente un fichaje Lo ha fichado el Paris Saint Germain Por 100 millones de euros Y 50 millones de euros netos Por temporada Con ese sueldo No va a venir el Real Madrid nunca Con ese sueldo No va a venir el Real Madrid nunca La única posibilidad De que este jugador De que Mbappé Jugase en el Real Madrid alguna vez Sería Pidiendo perdón Afición Y presidente Públicamente Eso lo primero Y lo segundo Con una grandísima rebaja salarial Prácticamente de la mitad Prácticamente de la mitad Creo que serían Las únicas condiciones En las que podría venir Mbappé Algún día el Real Madrid Ha firmado solo por 3 años Ha firmado un contrato largo Un contrato corto Creo que firma un contrato corto Con la idea de venir al Madrid Yo no le abro las puertas No sé En 3 años hablamos Yo de primeras no le abro las puertas Yo antes ficho mil veces al Noruego Yo antes ficho mil veces a Erling Haaland Pero vamos Lo tengo clarísimo Lo tengo clarísimo Veremos que pasa Pero es que No sé Es que esta es mi opinión Ha sido una rata Porque ha perdido su palabra Dio su palabra Al presidente Lo dijo el presidente Y no ha querido venir ¿Por qué ha podido rechazar? Aquí las preguntas La primera evidente Por dinero Pero solo por dinero Porque el dinero Se lo llevamos ofreciendo años Yo no sé Qué tipo de presiones Ha podido sufrir Yo no sé Qué tipo de presiones Ha podido sufrir El mapeo Su familia De amenazas De Qatar De también El presidente El primer ministro francés Macron Yo no sé Yo no sé Qué tipo de amenazas Qué tipo de Es que no sé No sé con qué le han podido amenazar Que han amenazado con matarlo O qué Que han amenazado con matar A la familia que va a seguir viviendo en París Que han amenazado con que no vaya a jugar el Mundial en Qatar Es que no sé con qué han amenazado Como no lo sabemos Porque no se pronuncia Igual en 10 años Bueno en 10 años es poco Porque en 10 años seguirán el mapeo jugando En 20 años A lo mejor sale el mapeo en una entrevista Y dice Pues mira Pues no firme por el Real Madrid Porque me amenazaron de muerte a mí y a mi familia Pues no lo sé Pues igual es eso Pues igual es eso No lo sabemos Como no lo sabemos Aquí valoramos con lo que sabemos Y yo lo que sé Es que ha rechazado Yo no sé cuáles son las presiones Yo no sé cuáles son las amenazas que ha tenido ¿Las ha tenido? Probablemente las ha tenido Si no cuentan las que son Yo pienso que eres una rata Que has perdido tu palabra Con el Real Madrid Y con su presidente Y no hay más Y para mí es un jugador Que no debería jugar más en el Madrid Lo he dicho Florentino Dejó la puerta entreabierta A que a lo mejor en un futuro pudiese venir Ha firmado un contrato corto Si se diesen esos condicionantes Que serían Los que he dicho antes Disculparse con afición y presidente Explicar por qué no vino Explicar por qué no vino Y no vale lo de liderar el proyecto Para irse a yo Una mierda Una mierda ¿Qué proyecto vas a liderar allí Con el muerto de Messi Y el muerto de Neymar? Que sabes perfectamente Que no vas a ganar Un campeón con esos dos en el equipo Por favor Seamos realistas No sé No sé Pedir perdón Explicar por qué no vino Y por supuesto Adecuarse a la escala salarial Del Real Madrid Que pasa por reducirse el sueldo Prácticamente a la mitad No sé Y esto es el tema del MAP Sinceramente No sé Creo que lo he explicado todo muy claro ¿No? Cuál es mi postura en esta En esta situación Como digo No le No sé No le guardo rencor Me parece que es una rata Pero bueno Ya está Es una rata Ya está ¿Qué le vamos a hacer? El que pierde es él Pierde más él que el Madrid Eso es así Pierde más él que el Madrid Es una realidad Y poco más Bueno, me pongo más A ver Sé que en un momento de calentón Dije ¡Oh, si el MAPE no viene al Madrid Cierro el canal! A ver, por favor Saca mi imagen de eso He sacado mi imagen de eso, por favor Un segundo, un segundo Saco mi imagen de eso A ver, se ve bien Amplía, amplía imagen No puedo ampliar más Bueno, esto es un recorte Esto es un recorte De un grupo de Whatsapp Soy yo, hablando Hola, ¿qué tal? El MAPE será Nuevo jugador de Real Madrid La temporada 2022-23 Y si no Cierra el canal También lo dije en directo No he encontrado clip Porque creo que fue un directo En Twitch Y eso está Más que perdido Bueno O vamos a cerrar el canal Vamos a cerrar Señor EspectroTV Y diréis, ¿qué es esto? Os cuento Este es un canal Este es un canal Que iba a utilizar Para subir mis directos de Twitch Para resubir Mis directos de Twitch en YouTube ¿Vale? Porque sabéis que en Twitch Los directos desaparecen No he llegado a subir ningún contenido Pero voy a borrarlo Dije que iba a borrar un canal Dije que iba a borrar mi canal Este es mi canal Este es mi canal Y lo voy a borrar Puede que en un futuro Ya os haga un vídeo O alguna cosita Y abramos un Señor EspectroTV Pero que sí esté en funcionamiento Y en el que sí resuba Mi contenido de Twitch ¿Vale? Pero vamos a borrar este Confirma esta acción Escribiendo el nombre de tu canal Vamos a escribirlo chicos Borramos Mi canal Esto va a ir para el título Super clickbait Y ya está chicos Pues nada Pues hemos borrado Señor EspectroTV Era un canal sin contenido Tenía un suscriptor No sé si era yo mismo Probablemente Y ya está chicos Pues Mbappé No puede tardar que nunca Con tranquilidad Cuando hemos sabido Más información Además Podría haber hecho Este vídeo Habría estado bien Justo después de hablar Florentino Porque ahí ya se supieron Muchas más cosas Pero bueno Todo bien Todo bien Ya está Sí Nos vemos en la próxima Chao Game over